Bienvenidos a todos, ¿cómo están gente? Estamos una vez más por las transmisiones de Tebrekan junto a Izuru Gaming haciéndoles el aguante en la BPL. Esta vez se enfrentan a Barsem Lona y acaban de jugar el Nice Round, así que ya estará muy muy prontito a comenzar el partido. Es más, ya compraron, por ejemplo, los Terro... bueno, uno de cada lado compró. Compró 1962 y Corinthians, así que estamos a la espera. Bienvenidos a todos, un partido tempranito, no es un horario al que estamos acostumbrados. Voy a estar solo a menos de que aparezca algún salvador de analista o alguno de los chicos aparezca también para castar junto a mí. Y nada, tenemos que esperar que comience el partido. Poco a poco van llegando los chicos, también pueden publicar en sus redes que empezó el tiburón en Twitter, en Facebook. Recuerden el hashtag GoSharks y con el link de la transmisión de Brekan ayudan mucho a difundir un poco el CSGO, los deportes electrónicos y nuestras transmisiones. Así que yo soy Kevin MPB, por si alguno no me reconoce la voz o si no me conocían. También están mis redes sociales y las redes sociales de Brekan son todas Brekan o Brekan.net para poder estar al tanto de todo el contenido que generamos sobre el counter. Arranca entonces el partido. Tenemos un player AFK. ¿Qué pasó por ahí? RFL estaba completamente AFK, pero ahí está, ahí se reincorpora en la partida. Medio segundito que me está matando el audio. Ahora sí. Perfecto. Tenemos algo rápido por Partizurus Gaming. Al parecer tienen en claro que quieren llevarse la primera ronda. Buscan sorprender con Totens, gastar un poquito de cartas, quemar alguna de las cosas. Los tiros de Nox que no impactaban en la cabeza. Lo dejaban en 87. El lateo que viene. Nicome está esperando. Qué linda foto con la gorra. Se va a encontrar primero y no puede contra él. Dowers. Nicome se lleva la primer baja. La segunda de Nabil, que ya rodeaba. Va a buscar la tercera triple kill para Isurus. Cae finalmente Nox por manos de RFL a plantar el CS4. ¡No se lo permite Nicome! Ese dinero es denegado. Y terrible, Nabil. Tres balas. Tres kills. Dos para Nicome. Tres para Nabil. Ronda para Isurus Gaming. El único que cae era Nox. Así que no pasa. Mayores, todos pueden conservar su chaleco. No sé si Nicome fue herido y eso le hace gastar mil para recomprar el chaleco entero. Pero Nabil no. Nabil solamente tuvo que comprar el casco. Es decir, 350 y ahorra bastante, bastante dinero. Por eso lo vemos con SM4. Tres famas y una UMP. Extraña la decisión de comprar tantas famas porque sabemos que no plantaron la C4 en la ronda anterior y no van a sacar en la tercera ronda. Va a ser un forzado y siguiente un eco seco, obviamente, de no ganar el forzado. Pero bueno, interesante. Solamente en el sentido lleva esa UMP. Se va a encontrar con Corinthians. Corinthians no tiene ni una sola chance contra Estraca, que lo elimina con mucha facilidad. Primero baja París Urus en la ronda. Y por el momento agradecemos una suscripción de Iván Sneijder con ese tier 1 sub de 11 meses seguidos. Qué increíble el aguante que hace la gente. Mil, mil millones de gracias hacia toda la comunidad que nos hace el aguante. Se van a mandar para el site. Estamos con el tótem. No podía impactar Nicome. Al parecer van a dejar que planten el C4 porque están jugando muy de atrás. Se lleva el primero. Sí, pero que el 19 tiene que retroceder. La de ese nivel lo va a descontar. No, la CZ de RFL, pero ya lleva Nabil con mucha rapidez. Cada vez que intentan hacer una entrada a los chicos de Bar Simblona, Nabil está en el lugar más molesto para ellos. La flash que le salvaba la vida a Nabil, que justo se da vuelta para habilitarse. Pero recibe un poco de impactos y eso lo obligaba a retroceder a sus compañeros. Más precisamente Estraca llegaba para llevarse el doble kill. Tranquilizar las cosas. Esta vez muere Nicome, no Noxe. Están turnando. Muere uno solo por ronda. Así que Isurus puede mantener muy bien la economía. Puede encarar este eco seco sin ningún problema que al haber plantado pueden llegar a sacar algunas deserts. Puede hacer algo interesante la gente de Bar Simblona. 12-0 para Isurus. Mucha tensión. En las primeras rondas se notaba. Están ya ejecutando varios totems en overpass. Quieren hacerse con el control del early. Y después veremos qué cartas le quedan que no hayan utilizado que puedan sorprender a Bar Simblona. Pero por el momento lo importante es evitar que los terror tengan una buena iniciativa y lo están haciendo a la perfección. 3 famas y 2 M4 a 4. En esta ronda número 3. 1962 hacía la primer baja. Nicome con la granada rompe la puerta para ponerle una sola en la cabeza. Terrible a dobles que no pudo ni reaccionar. Buscando información desde globos. Tenemos a dos players S4 que lo tienen que recuperar. Estaba en el piso. Ahora sí lo agarra. Pero mientras revisa las espaldas. Está intranquilo. Está impaciente. No se para de mover un segundo. Y no saben qué hacer porque ya perdieron dos integrantes. Tienen glocks. No tienen demasiado para hacer. Nabil buscando la baja. La consiguió a la perfección. Recibe un tiro en la cabeza pero con la glock no hacía demasiado daño. Y podía tapearlo sin ningún problema. Lo vio pasar. Lo vio pasar. Lo busca. Lo trata de bloquear. El full auto. Y sin problemas. Triple kill para Nabil en este coseco que también le da el 3 a 0 Izurus. Así que con tranquilidad. Con tranquilidad empieza Izurus. Full, full, full recursos. Utilidades. Todos con casco. 4 defuse. 3 famas. Y 2 M4. Ya que en esta ronda no murió nadie. Pudo ser el flawless. No gastan dinero en exceso. 1100, 1200, 600, 400. Las latas que gastó cada uno. Pequeñeces para poder encarar este boy contra boy de 5. AK-47 contra 3 famas. Y 2 M4 ya mencionaba desde antes. Un poco de daño sobre 1962. Un fuego que paraba la agresividad temprana hacia Plaza. Y ya están relegados hacia el side de B. Barcemlona. Esperando. Con las Smoke aguantando. Izurus haciendo tiempo. A pesar de que gastaron algunos players recursos iniciales. Hay 3 players que están bastante bien. Son 1962, Nox y Straka. Entre los 3 suman 11 recursos. Y luego tenemos 13 en total. Porque acaba de gastar Nikon su granada. Y le queda solamente las famas. Y nada más para influir en esta ronda. Bueno, el defuse quizás. Si se da el caso. Primera baja es para Nabil. Y nos lo muestra el GoTV. Pero RFL es el que caía. La segunda. Aquí les paran. Y con tapeando tranquilamente con las famas. Para que no se descontrole. Porque es media nefasta a veces. No se encontraba la información. Busca la baja. Sí. Y el C4. Los dos últimos players van pasando con mucho delay. La entrada no es muy buena por parte de Barcemlona. Es decir, en la sinergia. En la conexión con el equipo. Pero esa última entrada con ese pequeño delay terminó sorprendiendo un poquito Izurus. Y generando un doble kill. Pero el C4 está lejos. Lo tienen que ir a buscar. Están cubriendo muy atrás. Nabil ya está infiltrado. Sin salida. Y Stracca ya había llegado por las espaldas. Nunca, nunca lo consideró Dudu. Y eso le provocó la muerte. Más el bloqueo final. Que le va a permitir agarrar el AK-47. ¿Dónde está? Acá está el AK-47. Le había visto que sería volando. 4-0. Para el AK-47 sin ningún problema para llevarse ese Wii entre comillas incompleto por las 3 famas que tenían. Que los dejaban un poco en desventaja versus la AK-47. Y así consiguen tener 3 M4 a WP y AK contra este forzado. Que tiene 3 Mac-10 una CZ y una Glock sin nada. Otra vez por segunda vez en 4 o 5 rondas RFL que empezaba AFK. Los compañeros lo miran como diciendo ¿Qué le pasa a este muchacho? Recién compra solamente recursos Glock y 4 latas. Quizás no le di el tiempo para comprar porque andá a saber qué estaba haciendo el muchacho. No, se mirando para largo pero la entrada es completamente en el site. Van avanzando los 5. Se van a encontrar con quien comió el sentido de los barriles que se llena el primero pero no puede contra la Glock justamente de RFL. Tú también caes en manos de Nabil que aparece de la misma posición que la ronda anterior. Se van a mandar a enfrentar ese 4. Parece ser que era su prioridad y si... ¡No! No lo consigue justo en tiempo y lleva a Straca para llevarse el doble kill y la asistencia para Nikon. 5 a 0 solo una baja y tranquilidad para Isuru Gaming agarraba el esquina y lo veíamos a Nabil. 5 a 0 sin ningún problema contra Barca Emlona que intentó proponer algo del forzado con un poco de lateo pero siempre están esperando a ese player tanto en la primera ronda como en la ronda número 5 RFL que llega con un poco de delay a pesar de que terminó siendo el segundo que entró a caso de la suerte sobre Dudu muy bien aplicado a ver si pueden llevarse esta ronda número 6 lo vemos aquí en Straca apoyando tiene gente que avanza sin ser primero que tenía después las que pasó no lo veía pero ya al pivotear nuevamente hacia la entrada a plaza lo terminó Andes contando Doers tiene que retroceder porque ya literalmente el 60% de su equipo está eliminado ante el AWP y el A47 de Straca el AWP obviamente de Knox es el único que lo porta en esta ronda y que les queda a Barcelona una flash y dos AK47 con chaleco y casco muy poquito para intentar plantear algo contra cuatro players de Isurus Gaming que tienen dos incendiarias tres flash un humo una granada están bastante bien parados pero están confiados de que como hacían la primera agresividad en el SAIDA pusieron mucha presencia en el SAIDA y confiaron completamente en 1962 que termina cayendo un tiro en la cabeza por parte de ¡Uy! se lleva el doble kill sobre Enicom mucha confianza al parecer por parte de Isurus Gaming le terminaron dando cara al player restante que va a salir para cemento donde estaba el AWP que finaliza las cosas pero en la situación en la que estaban consiguió eliminar dos players más y además plantar ese 4 que seguramente bueno no del todo va a alcanzar pero bueno el bonus si hay un player que va a estar muy cortito de latas pero los otros 4 si van a poder sacar todo el armamento necesario para plantear una ronda número 7 pero de otra forma claramente a la que acaban de plantear ya que Isurus en los primeros 25 segundos de ronda ganó ganó la ronda sin que se termine dejó 2 players contra 4 con pocos recursos con mal posicionamiento y ahora tenemos otra vez un push agresivo 3 personas hacia la zona de Fuente de Globos y 1 por Conector que los cubra la flash es buena se mandan todos Stracca otra vez aparece doble kill para Isurus termina siendo traviado Nikon pero sus compañeros estaban atentos termina todo en un 5 por 2 a favor de Isurus Gaming 7 a 0 captaron que la intención de Barça en Lona era repetir la jugada a ver si salía bien pero ellos doblaron la apuesta y pusieron 4 personas para cubrir la zona de Fuente increíble los 3 como se fueron dando a favor de Isurus Gaming porque Trae consiguió la primera baja y después fue todo cuesta arriba para Barça en Lona que se quedaba sin integrantes que se había superado en número a pesar de ellos ser más en un comienzo terminando siendo superados numéricamente con las bajas que generaba y tenemos un Isurus que no los deja pensar no los deja tranquilos un segundo terrible en el sentido salvando a su compañero y la vida de él también porque estaban 7 de vida Nikon se lleva uno más le queda lo acaba de ver y lo bloquea perfectamente quien se llevaba una bueno en el sentido se terminaba llegando 3 bajas no vi la primera al parecer 8 a 0 y esto es un calco de las rondas que estamos viendo Isurus Gaming que le dice a Barcelona no te voy a dejar pensar querés plantear una ronda no te dejo necesitas 10 segundos para poder tirar una lata y ejecutar no te dejo te adelanto te adelanto te adelanto te adelanto y no marca Barcelona está fallando en esperar en ser paciente siguen para adelante cegados en su pantalla y queriendo plantear su propio juego sin esperar un poco esperar porque saben que Isurus todas las rondas están produciendo cosas agresivas y ahora Noxe sin ni un problema lo quea Doers que se mandaba solo sin ninguna habilitación trataba de sorprender quizás de agarrarlo mal parado pero ya había pasado mucho tiempo como para agarrarlo mal parado y sus compañeros no le siguieron la intención ahí los veíamos un poco entretenidos con los globos y se van a mandar pero hacen mucho ruido ahí viene una smoke pero la smoke caía bastante bastante mal y deja completamente abierta la entrada a los baños y para el singlazo de Duque termina eliminando la vida de Straca por un propio error de Straca de tirar mal la smoke y dejarle la visión completa quizás era a propósito se infiltraba a RFL Nicón se veía sorprendido no sé qué pasaba por ahí de dónde salió Bill Gates que se llevaba la kill y termina eliminando prácticamente todo el equipo de la nada empezaron a aparecer como como ciclis en las espaldas de todos los jugadores de Isurus sorprendiendo a todos los chicos de Isurus que no tenían ni idea de dónde estaban y termina todo en manos de Nox se tiene la información del C4 tira la flash asoma y erra el tiro lo deja escaparse hacia cemento y ahora a jugar un 1 contra 2 con complicaciones obviamente de que se le va a asomar uno por cada lado y lo van a molestar bastante Nox que se asoma Nox que busca el tiro erra el tiro pero también RFL erraba el full auto y eso le hacía perder la vida ahí viene el smoke y a pinchar de una no, no es a pinchar de una porque le queda un poquito de tiempo se va a mandar pero no quiere hacer ruido se tiene que mandar por el humo se mandan ambos y una pena para parte de Nox que lo escuchaba rápidamente Bill Gates que era quien abría el side de B y que luego salvaba la ronda primero decidió hitroler ese full auto y cuando viera que no impactaban las balas y que sabía que estaba disparando a donde él mismo había plantado el C4 decidió pujear de todas formas pero estuvo atento al sonido de Nox que tuvo que mandar a través del humo ya que al no ir sin cabeza esta vez jugó mucho más inteligente Barcem Blona en ese final el resto de la ronda no sé qué pasó si les soy sincero pero en vez de mandarse rápidamente al escuchar que estaba defuseando y no tener visión del C4 decidió jugarla más tranquilo y no compró ese fake de Nox y pudo terminar llevándose el 8 a 1 no fue el 7 a 1 real pero sí el 8 a 1 que es parecido de todas formas otra ronda había demasiado dinero para el Zulus no tienen problemas en comprar en lo absoluto pero hay AP de ambos lados esta vez y una intención de Barcem Blona en tratar de ganar una ronda más que los acerque al menos a las 5 rondas que son necesarias para defender un lado terror después ya 6-7 es lo ideal perfecta la flash para eliminar a Nikon que estaba adelantado Dower se lleva la primera baja intentaban tradearlo pero escapaba a tiempo Nabil no podía hacer el trade y Dower jugaba muy inteligente no era codicioso no seguía para adelante y retrocedía buscaba el shoot a través del humo hacia arriba de las bolsas de cemento muy inteligente considerando muchas posiciones se manda rápidamente por Sapa en 1962 lo anula con efectividad se esconde detrás de las bolsas de cemento Estraca que tendría que empezar a rotar ya que hay bastante información de gente que avanzó y gente que está tirando latas es decir es mucha presencia viene la pop flag perfecta RFL que nunca consideró ese posicionamiento no se con el fuego se lleva a la vida de Dower David en 18 un poco más de atrás un poco más con respeto y confiando en sus compañeros que lo cubran el WP que erraba el tiro en 1962 que consigue otra baja más la tercera en la ronda todo de 1962 y Bill Gates que cantaba su posición obviamente el dispararle Estraca canta exactamente en donde está lo sale a buscar con la pistola la flash que no lo molesta pero si los tiros de Nox que terminaban con su vida era quien había empezado haciéndole el daño y quien lo finalizaba para poner el 9 a 1 reiniciar el bonus ya que pierden la racha esa de 8 rondas seguidas y y reinician vuelve a contar ronda 3 ronda es poco el dinero que les llega pero había un jugador que si tenía mucho que era Bill Gates que era el que había sobrevivido el que había ganado la ronda y puede llegar a tirar un AK y quedarse una para él tener un forzado decente un forzado que quizás pueda sorprender a Izurus y por esto está jugando de esta forma Estraca en conector previniendo un posible rush jugando con fuegos tratando de frenar ya les queda solamente dos fuegos a Izurus Gaming un poco de gente a través del 1.1972 que tiraba y que impactaba bastante lo dejaban en 54 5 contra 5 de todas formas un juego tranquilo ya al perder una ronda Izurus deja de jugar con agresividad en cada ronda uno por uno Rafael le consiguió a tradear con la desert a través de la madera sobre Nikon que se llevaba la primera baja pero estaba en 1962 para ganar por la zona de Zapo no sé que empieza con la rotación en 1962 muy cómodo desde Columna busca una baja más se le escapaba porque había un fuego y tenía que salir de ahí pero no se le escapa el C4 sino que lo encuentra lo elimina con ese tiro en la cabeza sin ningún problema Bill Gates esperándolo pero ya sabía que podría estar por ahí entonces sale con el Prime Corinthians completamente solo ante el bloqueo de Nabil increíble 10 a 1 no da respiro y surus a los chicos de Barça en Lona que consiguieron una ronda pero es lo único que pudieron concedir ya que forzaron no les salió bien y ahora no hay dinero pero queda esta ronda número 12 la 13 la 14 la 15 son 4 rondas más por delante y tienen que hacerle cara a economía complicada tenemos ya esta ronda número 2 en juego con 1 minuto 44 en el reloj y avanzando poco a poco tardan mucho en salir de base no deciden que hacer manos de Nox se cae el primero va a tirar la incendiaria para prevenir un posible rush Stracca ya estaba tomado bastante y escucha ya tiene información lo sale a buscar y lo elimina sin ningún problema de RFL que no tenía información alguna del posicionamiento de Stracca Bill Gates si lo sabe pero no puede finalmente contra Stracca le impactaba un tiro shuteando le sacaba 18 nada que le preocupe ya que la CZ a esa distancia no saca esa cantidad de vida perfecto 2 tiros 2 bajas muy preciso muy cómodo muy sólido dando de seguridad al equipo Corinthians otra vez último player con vida tratando de buscar una baja Nikon lo sale a buscar y lo elimina sin ningún problema todos en 100 de vida exceptuando a Stracca que recibe un pequeño tiro para el 11 a 1 en el eco seco de Barcelona que no pudo tener efectividad alguna me gusta mucho como Isurus está jugando tomado en la parte de globos de fuente tienen mucha solidez mucha confianza y efectividad sobre todo a la hora de tomar estas posiciones ya tenemos la ronda número 13 que está jugándose 4 a casi una Galil la granada tomaba rápidamente quienes Stracca a través del humo pero en la flash era muy buena mucha confianza para Stracca que seguía avanzando a pesar de haber visto un poco de latido de una granada que tiraba justamente Corinthians intenta tralear pero no consigue impactar el tiro llega Anabil para ayudarlo intenta tapear 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 y si luego de 6 balas la sexta impactada sobre Corinthians es Refle que se va a infiltrar por el humo y lo encuentra sorprendido Anabil y es un 4 contra 3 un Isurus muy despreocupado muy confiado por así decirlo termina habiéndose penalizado pero 1962 que quiere solucionar las cosas le faltó un solo tiro 9 de vida para Doers que escapaba del full auto de la garra de 1962 que Nicom dice che yo quiero ese kill lo voy a buscar perfecto doble kill no se encontraba quería llevarse a Doers que estaba cantado ya por 1962 con mucho daño encima y se encontraba una sorpresa un segundo kill y un tercero trayendo a su compañero Dudu era el que caía que se llevaba la vida de 1962 también por delante 12 a 1 el dinero ya no le importa Isurus Gaming porque son muy poquitas las rondas que quedan y veíamos ahí a Nox con 16.000 a Straga con 16.000 a Nabil con 16.000 ahora ya no obviamente porque compraron algunas cosas pero le sobra para 5 rondas más si quieren y más si siguen ganando obviamente ronda tras ronda y sin morir que eso es lo que obviamente le genera el colchón económico lo salen a buscar con la información el fuego que tapaba un poco esa infiltración dos personas la flash que sale mal por parte de Douglas no puede habilitar a sus compañeros es malo los perjudica los retrasa la granada que molesta un poco y termina llevándoselo a través del humo a mí en el sentido que estaba muy tomado pero Nikomi se planta ante todos doble kill le quedan pocas balas se lleva el tercero cambia la M4 no se entiende ¡Oh! ¡No! ¡No! RFL le dice que no porque raba un poquito Nikomi por la espalda ya llegaba a Nabil como siempre molestando al equipo rival cuando quiera hacer una entrada 4K de Nikomi se le negó por muy poquito pero ahí vemos mucha confianza Suri Surus ante el resultado ante el rival que proponen cosas muy adelante sabía que tenía a los 5 ahí y así todo se les para en el medio de Zappo de Monster y se lleva 4 y por una pequeña falla de precisión de un spray transfer que no le salió bien no se llevaba a Lays pero se llevaba un 4K con la ayuda de Nabil la ronda mucho daño para Bill Gates y Corinthians recién empezada la ronda Dovers que se quiere infiltrar la puerta que desaparece en pedazos y mucha tranquilidad 1962 no le importa absolutamente nada decidí a clavar mira con USP ahora sí cambiaba el M4 se infiltró Nabil Nabil con el primero Nabil con el segundo con el spray transfer no podía conseguir el tercero más no lo llegaba a impactar pero tradía a Banoxe y además consiguió un doble kill la situación a favor de Surus en esta última ronda de la primera mitad tomando información en conjunto lo tenemos a Nikon y a Mil no en sentido jugando siempre desde el site de B ambos players la dupla asesina total buscando la baja en conector mucho daño a través de la chapa sobre RFL la pop flash para seguir a buscarlo se trata que también hallando un kill la flash excepcional por parte de Ower que le va a permitir el doble kill porque duraba muchísimo muchísimo la flash y entre Ower y Dudu da muestra la situación otra vez empezó ganando la Barcem Blona la dio vuelta y Surus y otra vez a favor de Barcem Blona porque la confianza en exceso provocó que una flash los deshabilite al 100% que no tiene ningún problema en hacer ruido nos iba a tomar el trabajo de bajar sin hacer ruido no le importa absolutamente para nada va a revisar el site lo va a encontrar pero un tiro en la cabeza por parte de Dudu que se lleva cuantas doble kill junto a Doers y consiguen al menos la última ronda es un 3-2 no va a influir demasiado en el futuro de la partida ya 13 rondas es el número necesario yo creo de CT como para cerrar el mapa no es lo mismo que un 12-3 que el 13-2 como lo mencionamos ya 13-2 14-1 es más de lo mismo tendrían que hacer un lado igual de potente Barcem Blona para poder dar vuelta al partido de Surus Gaming y Surus Gaming lo único que tienen que hacer es asegurar el pistol round que va a una pequeña cartita y ya tendrían prácticamente el partido cocinado muy bien dentro de 3 segundos tenemos ya segunda mitad de este primer encuentro no va a ser el único de ganar y Surus Gaming va a jugar dos mapas más después en el próximo mapa de ganar este obviamente aunque prácticamente ya esté cocinado voy a traerles más información contra Kraken van a jugar la próxima partida y también es un bo1 de ganar ese bo1 tendrán otro más y se seguiría el domingo según tengo entendido esta BPL buenísimo ahí me confirman pero mientras tenemos la entrada ahora cuando termine esta ronda terrible RFL a través del humo se lleva a la baja es un 3 contra 3 estraga que se infiltra por banco pero no encuentra efectividad con la glock si perfecto triple kill el primero se le complicaba el segundo el tercero para nada eran eliminados con completa seguridad y pegue como decía este partido el segundo contra Kraken de ganar la Kraken tendrían un bot 3 que también se juega el día de hoy de todas formas voy a traer la información mucho más pulida en el próximo mapa pero para los que tengan ansiedad y ganas de saberlo ahora para ya saber sus horarios y saber cuántas horas de disurrus nos quedan el día de hoy es eso bo1 este bo1 el que viene y de ganar un bot 3 1062 primera baja 47 4K47 solo una mac10 con ganas de cerrar el mapa lo más rápido posible el totem que ya estaban generando buscando información no la encontraban y dicen bueno dominaron conector los vimos vamos a rotar a reforzar ese site de A pero el secuelo está europeado todavía no hay ninguna intención de insulugaming de entrar al site de A ni de entrar al site de B están esperando están esperando aunque si están tratando de infiltrarse el número 4 es Nox con la mac10 busca información si se lo encuentra canta hay presencia en el site de A de insulug pero no sé qué tan real puede ser eso pueden bajar en cualquier momento para conector y hacia el site de B como lo está haciendo Nikom con el C4 donde en 1962 está por entrar por cemento y lo tenemos a Straca por la zona de sapo Nox se va a mandar finalmente para terminar con su trabajo de fake humano y si consigue bajas mucho mejor pero Corinthians estaba por la espalda le había dominado largo y la entrada al site de B más que limpia solo un player un player que va a ser eliminado sin ningún problema y con mucha rapidez por lo menos de sentidos que sigue tomando información encuentra al de cima que no le permitía infiltrar ese doble kill para él revisa sin salida pero el humo no le permite ver un par de taps a través del humo la rotación la rotación no llegaba a tiempo como para que esos taps lo afecten revisan las espaldas Corinthians con la MAC 10 que le robaba Nox se tiraba una habilitación que no le servía absolutamente para nada y se junta con su compañero están cruzados se van a mandar disparaba a través de la pared a uno de los players de Isurus que justo estaba por ahí polémico polémico cuanto menos Corinthians que termina cayendo ante Nicom y Doers uno contra cuatro cero intenciones de ganar la ronda no tiene Fuse desde que pasó hacia el site se quedó sin salida y ni siquiera amagó a ayudar a su compañero va a terminar escapando con la MAC 10 para guardarlo en la próxima ronda que va a ser la ronda número 18 15 a 2 17 rondas ya jugadas match point para Isurus Gaming saludo nuevamente a las 596 personas que están por ahí haciendo el aguante bienvenidos a todos a la transmisión y un saludo KNBPB es quien les habla Isurus jugando a quien le estamos haciendo la cobertura del equipo de Argentina con un cambio reciente Estraca por Sote y Estraca ya está obviamente junto a ellos en Brasil tomando información no es otra vez con la MAC 10 se encuentra el primero lo elimina tiene un segundo que no puede contra él era RFL con la CZ que lo eliminaba sin ayuda de su compañero sino que sin ayuda de daño sin de distracción que le permitía llevarse el kill y generar el trade uno contra uno avanzan medio 62 otra vez aparece cuando tiene que aparecer para seguir dándole la ventaja a su equipo dejándolo 4 contra 3 Nabil perdía mucha mucha vida contra esa UMP el lateo y todavía no se precipita entrar una vez que genera la baja es decir genera una baja por un lado esperan atacan por el otro lado genera una baja por el otro lado esperan y tratan de volver un poco loco a Barcem Lona que no sabe dónde cubrir exactamente y tenemos dos jugadores en el site de A y a Pearl Gates con la D cubriendo desde encima en el site de B cambia su SP por la CZ pero la CZ tiene 6 balas no sé qué tan efectivo puede llegar a ser una CZ con 6 balas con 4 ahora y va a volver a cambiarla seguramente le gasta las balas y sí termina cambiándola Nabil esperando para hacer algún lateo no se va a mandar primero espera una habilitación la hay sí ahí viene la habilitación rápidamente Stracca tiene una segunda Flags tienen que eliminar al player de cima que está con la D se acaba de cantar porque le disparaba a los players que pasaban de sapo Nabil que lo trata de loquear Nabil que estaba apuntando un poquito arriba pero corregía la mira para tapear a los últimos dos players Stracca llevarse al primero que estaba por debajo 16 a 2 sin ningún problema la primera ronda el primer partido para Isurus Gaming en este overpass nos vemos en una pequeña pausa cuando ya estén los dos equipos siguientes Isurus y Kraken para jugar la segunda ronda el segundo partido también Bo 1 y veremos ya si hay un Bo 3 por parte de Isurus de ganarle a Kraken así que una pequeña pausa y ya volvemos Aplausos Aplausos Aplausos